El es don Eduardo Valverde, tiene más de tres décadas de trabajar en la Cruz Roja en el despacho regional en Pérez Celedón. Este es el despacho regional de la Cruz Roja con el 911. El sistema de emergencia 911 está centralizado y tiene varios despachos para todas las instituciones. El de Cruz Roja a nivel de la región sur está aquí en Pérez Celedón. Y desde aquí recibimos todas las llamadas que se dan desde el Cerro de la Muerte hasta Paso Canoas. Abarca toda la región sur y pues aquí tramitamos todas las llamadas de la población. Uno de los aspectos que increíblemente complica la labor de la benemérita institución son las direcciones. Lo que más vivimos es la peor situación que tenemos es que la gente no sabe dónde vive. A estas alturas de la comunicación y de la tecnología, muchas personas, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, no saben dónde vive. Cuando tienen una verdadera emergencia, cuando es una situación de alto estrés, no saben dar direcciones. En muchos casos las ambulancias no llegan o se demoran porque las direcciones están mal dadas. Una de sus primeras experiencias fue en 1983, una de las que más se recuerda cuando apenas comenzaba. La que me bauticé, el terremoto del 83, fue la primera situación que yo viví, en donde los recursos eran muy limitados, las comunicaciones eran muy escasas, los teléfonos eran muy escasas, los teléfonos eran muy escasas, los que habían eran fijos, que no eran muchos. Entonces se trabajaba así como que a la intuición se iba y no se sabía. No es como ahora que usted tiene la información de inmediato, es más, usted y la prensa a veces tienen la información primero que nosotros. Porque la gente, todos cogen su móvil y pasan su mensaje, incluso hasta con fotografías. En esos tiempos era, se sabía que estaba pasando algo y no se sabía dónde. Que había gente que necesitaba, pero no se sabía dónde. Entonces, esa primera situación fue, la viví, la viví intensamente porque estaba empezando y porque fue grande, fue en este cantón, producimos nuestro propio terremoto y si usted me dice, recordar eso, esa experiencia fue la más. En este despacho se reciben las llamadas y se envían las unidades. El sistema para comunicarnos los datos, el usuario llama a una central telefónica en San José, ellos a su vez generan una hoja electrónica con todos los datos que la persona da, nos dan el recurso de que nosotros podemos interpretarla y revertimos a donde está el paciente. Muchas veces eso genera trazos porque la información que se suministra como dirección, como datos del paciente, hay gente que quiere que le manden una ambulancia diciendo, tengo una emergencia, ¿qué es? No sé, yo no soy médico, yo no sé qué está pasando, mándeme la ambulancia y la quiero aquí. Y esas cosas no se pueden dar en una situación en donde hay que priorizar, hay que seleccionar los recursos porque los recursos son escasos y la demanda es mucha. En todos estos casos tuvo que atender momentos complicados y dramáticos y otros que son difíciles de creer. Mire, han entrado casos tan difíciles como verídicos, como un niño que se está comiendo un mamón chino, no sé cómo se llama, tiene un nombre ahí, pero es un mamón chino, y la madre me está llamando y me está diciendo que se me está ahogando mi niño, que se tragó la semilla. Y yo estar en la línea y estarle diciendo, señora, hágale esto, hágale esto, y la señora absolutamente gritando, no puedo, no puedo, no sé qué hacer. Y cuando llega la ambulancia, todavía ya está el teléfono y ya el niño ha fallecido. Son cosas difíciles que uno ha vivido. Y hay otras tan inverosímiles como que se metió un clavo hace 15 días en el pie y lo tiene, lo ve como rojo y entonces ocupa una ambulancia para que lo lleven al hospital. Cuando uno hace toda la indagación, le dicen, ay, es que si yo llego en ambulancia me van a pasar adelante, me van a pasar y entonces no tengo que hacer todas las filas. Otros dicen, no, es que yo pago seguro y yo tengo aquí los recibos. Y otros, el peor de los casos que dicen, no, es que yo compré un tico bingo y a mí me dijeron que si yo ayudaba, pues me ayudaban a mí. Un tico bingo de hace, no sé, 10 años o eso. Que a ese le dan ganas a uno de decirle, mira, cuánto le costó para yo devolvérselo, devolverle el dinero que usted gastó. Don Eduardo Valverde es uno de los funcionarios con más experiencia dentro del Comité General E. ¡Suscríbete al canal!